Veamos el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 1. Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Cuatro. Seis. 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 Entonces, podemos poner como título, Andar como hijos de luz. En total, hay 33 versículos, y vamos a dividirlos en dos párrafos. La primera parte es del versículo 1 al 21. Pablo menciona cómo un cristiano debe andar en la luz. Y se puede referirse a tres aspectos. Por eso, esta parte puede dividirse en subpartes. La primera parte es del versículo 1 al 7. Andar en el amor. La segunda parte es del versículo 8 al 14. Por hijos de la luz. La tercera parte es del versículo 15 al 21. Hay que aprovechar el tiempo. Y estos temas están relacionados con el cultivo espiritual individual. La segunda parte es del versículo 22 al 33. Y Pablo gira su narración dirigiéndose a la vida en familia. Habla de la convivencia, la relación dentro del matrimonio. Y hace énfasis en una vida cristiana. La otra parte es del versículo 22 al 34. Y explica la relación entre Cristo y la iglesia. Vamos a estudiar hoy la primera subparte de la primera parte. Y el tema principal es andar en el amor. Un cristiano de una forma activa debe vivir en la luz. Pero ¿cómo es vivir en la luz? Primero debe obrar con amor. Veamos primero de Juan capítulo 2. Primero de Juan capítulo 2. Versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. 人若說自己在光明中, 卻恨他的弟兄, 他到如今還是在黑暗裡. 第十節. 二弟兄的就是住在光明中, 在他並沒有半島的原油. 我們都知道使徒, 約翰又稱為愛的使徒. Sabemos que el discípulo Juan también era llamado el discípulo del amor. 他對愛的了解特別透徹. 他對愛的了解特別透徹. 在這裡,他將愛心和光明接連在一起. Y acá relaciona el amor con la luz. 他說, 愛弟兄, 就是住在光明當中. dice, el que ama al hermano, vive en la luz. 那這種人沒有半島的原油, 就他絕對不可能去犯罪. Y no hay troppiezo en él, porque no hay pecado en él. 相反的, 今天, 如果有人說我自己是在光明當中, 可是他卻恨自己的弟兄. Entonces, si hoy una persona dice que anda en la luz, pero aborrece a su hermano, entonces, está mintiendo. 其實, 他到今天還是在黑暗裡頭, porque aún está en las tinieblas. 可見, 愛心跟光明是有絕對的關係. Por eso, vemos que está relacionado la luz con el amor. por eso, en Efesios capítulo 5, versículo 1, ya lo explica claramente, Pablo. Volvamos a Efesios capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados Pablo nos exhorta a seguir el ejemplo de Dios ¿y imitar qué? el amor porque Dios es amor esta es la característica más grande de la divinidad de Dios y es muy importante y él ha sentido el gran amor de Dios como un hijo que ha sentido el amor de los padres comprende ese amor pero el amor mencionado aquí es el amor de Dios que es diferente al amor del mundo el amor de Dios es santo y no tiene efectos secundarios tiene dos características principales uno que es santo y que se sacrifica por completo y estos dos aspectos se han manifestado en el Señor Jesús porque Cristo es la imagen de Dios veamos segundo de Corintios 2 Corintios capítulo 4 1 Corintios capítulo 4 2 Corintios capítulo 4 1 Corintios capítulo 5 que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y el amor de Dios se manifiestó y el amor de Dios se manifestó completamente en Cristo por eso a continuación por eso a continuación por eso a continuación Pablo sigue diciendo volvamos a Efesios capítulo 5 versículo 2 Efecios capítulo 5, versículo 2. 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Paolo sabe que no comprendíamos que era el amor santo. Pero como Cristo nos amó primero, podemos comprender con claridad. ¿Y cómo nos amó Cristo? El ejemplo más concreto es que murió por nosotros en la cruz. Y también cumpliendo la voluntad de Dios, ofreciendo su cuerpo como sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la manifestación más grande de su amor. Esa es la manifestación más grande de su amor. Amó a Dios y al hombre. Y este es el parámetro para nosotros obrar el amor hoy en día. Esa es la manifestación más grande de su amor. Entonces, si podemos nosotros andar en este amor, vamos a ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Por eso, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, Pablo nos exhorta con el amor de Dios. Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 12. Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y así, agradecerle a Dios y servir al hombre. Esa es la realidad de nuestro culto racional. Pero, por lo que se puede ver, el amor de Dios debe ser una ofrenda santa. Para que sea agradable a Dios. Porque el amor sagrado es santo. Por eso, a continuación, Pablo nos exhorta a no imitar este mundo. Porque el mundo está lleno de pecado. Debemos renovarnos y cambiarnos. Debemos estar dispuestos a ser una nueva persona. No debemos ser parte de las maldades de este mundo y más aún debemos diferenciarnos de las personas del mundo Esto es lo que debemos cumplir para dar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios y agradar a Dios Y también es lo más básico para poder andar en el amor Nuevamente expresa esto Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 3 a 7 Los hermanos para andar en el amor debemos prestar atención a tres asuntos En el primero que debemos ser santos en las obras En el segundo aspecto es que debemos ser perfectos en la palabra Y que debemos ser cuidadosos en hacer amigos Vamos a hablar sobre el primer punto que es ser santos en la obra Volvamos a Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 Versículo 3 Pablo dice Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos Acá menciona tres pecados comúnmente hechos por los hombres El primero es la fornicación Pablo dice que no se puede anlamar Como conviene a santos. Y la fornicación se refiere a la relación no normal entre un hombre y una mujer. Veamos Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 3. Versículo 3. Yoh Fari-sei-ren, lai-sit-tan, Jesús, su. Yoh Fari-sei-ren, lai-sit-tan, 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 lai-sit-tan. Yoh Fari-sei-ren, lai-sit-tan, lai-sit-tan. Yoh Fari-sei-ren, lai-sit-tan, lai-san, su. De acuerdo a las enseñanzas de Jesús, el matrimonio es de una mujer con un hombre. No puede haber un tercero, si no es adulterio. Entonces, tener más de una esposa o más de un marido, o divorciarse, volver a casarse, están incluidos aquí. Y sigamos viendo Mateo capítulo 15 para referirnos a toda la inmundicia. Mateo capítulo 15, versículo 19, versículo 20, 20, De acuerdo a los parámetros del Señor Jesús, no solo es malo las fornicaciones, sino también los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas acciones son todas enmundas para el Señor. Y para hablar de avaricia, veamos el libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 20, 22. 19. 18, 20. 21. 22. 22. codiciosos e insaciable, como este rico insensato. Procuraba los bienes materiales y la alegría mundana y no entendía acumular para su vida espiritual. Y no comprendía que debía adorar a Dios y ayudar a amar al hombre. Entonces, obrar también no es santo. Tal vez sea algo muy común en el mundo, pero los creyentes debemos estar atentos a no obrar así. De lo contrario, no vamos a poder entrar al reino celestial. Volvamos a Efesios capítulo 5 versículo 5. Efesios capítulo 5 versículo 5. ¿Por qué sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o bávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? ¿Realmente es así? Podemos ver 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 versículo 9. Aquí Pablo mencionó, Pablo dice, Pablo dice, Pablo dice que estos son injustos, Pablo dice que todos estos son injustos. Y los que obren así no heredarán el reino de Dios. Y se puede abarcar por inmundicia, avaricia y fornicarios. En especial menciona la avaricia, menciona que los avaros son como los idólatras. ¿Por qué? Porque si uno es avaro, es codicioso, su amor hacia lo material sobrepasa el límite de Dios. Y reemplaza a Dios con las cosas materiales. Entonces como que venera lo material. Por eso es como adorar a ídolos. Y sabemos que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Por eso los avaros tampoco podrán entrar al reino de Dios. Debemos prestarle suma atención. Recién mencionamos sobre las acciones. En el segundo punto, debemos ser perfectos en la palabra. El cultivo espiritual en el hablar es el más difícil de lograr. Veamos el libro de Santiago capítulo 3. Veamos el libro de Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. 第六节 舌头就是火 在我们白体中 舌头是一个罪恶的世界 能污秽全身 也能把生命的轮子点起来 并且是从地狱里点凿的 第七节 各类的走兽飞 请昆虫水族 本来都可以制服 也已经被人制服了 第八节 唯独 舌头没有人能制服 是不止息的恶物 满了害死人的毒气 在这里雅各长老告诉我们 基督徒在言语灵修上的重要性和困难度 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 舌头虽然很小 却很难制服 耳 listened bothagar 肩领西装нов到底 expression 舌头虽然很小 虽然能说大话 尾sted虽然很小 尾 still虽然很小 舌头虽然很小 却尽能说大话 舌头曲ana puede contaminar todo el cuerpo. El que puede tomar su lengua podrá controlar todo su cuerpo. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. Por eso es muy difícil refrenar la lengua, pero es muy importante. Por eso en Efesios Pablo dice que para renovarnos debemos ser perfectos en la palabra. En el capítulo 4 de Efesios, versículos 25 y 29, Pablo menciona que debemos primero desechar la mentira y no decir palabras corrompidas. Y en el capítulo 4 de Efesios capítulo 5, dice, ¿cuáles son esas palabras deshonestas? Volvamos a Efesios capítulo 5, versículo 4. En el capítulo 4 de Efesios capítulo 5, versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, pero que no convienen sino antes bien acciones de gracia. Pablo menciona tres tipos de palabras inmundas que solemos encontrar. Aquí Pablo menciona tres tipos de palabras inmundas que solemos encontrar. La primera son palabras deshonestas. La primera son palabras deshonestas. Luego habla de las necedades. Y luego las trujanerías. Y luego las trujanerías. Y luego las trujanerías. Y luego las trujanerías. Y luego la primera son palabras hayis a somewhat dispose de la novia de la una mengandad a los deshonestas. Y luego las trujanerías la prueba sea que el interior del interior. Y luego las trujanerías. Y luego los sueños dan las trujanerías. Y luego los sueños. Absolutamente sólo utilizaron palabras sin esfuerzo, y dippedudince de aspectos. Y las burlas son palabras para molestar o burlarse de otros. Como palabras de baja calidad. Y esto no conviene a los santos porque seremos juzgados en el futuro. Una vez un hermano aburrido a colectar miel. Y en el camino estaban aburridos y empezaron a decir palabras inmundas. Y este hermano, mientras estaba subiéndose a un árbol para colectar miel, se cayó hasta lo más profundo del valle. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia y no murió en la caída. Y él vio que había alguien vestido en blanco que lo levantó. Y con una grabadora le hizo escuchar todo lo que había dicho recién en el camino. Y al terminar de escuchar, lo golpeó fuertemente. Y así se desmayó. Cuando se despertó, lo primero que hizo fue arrodillarse y orar y pedir el perdón de Dios. Casi perdía su vida. Por eso debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras. No debemos contaminarnos con nuestro alrededor y decir palabras indebidas. En el tercero, en el tercero, debemos ser muy cautelosos al hacer amigos. Veamos Efesios capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Seis. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Siete. No seáis pues partícipes con ellos. Acá nos enseña cómo hacer amigos en el mundo. El hombre es un ser social y naturalmente va a hacer amigos y necesita tener amigos. Pero la cuestión es cómo hacer amigos. No debemos hacer amigos a la ligera. Veamos 1 Corintios capítulo 15. Veamos 1 Corintios capítulo 15. Versículo 33. Versículo 33. Acá Pablo utiliza una frase dicha por un dramaturgo griego que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y con esta palabra recordó a los hermanos de Corinto. Diciendoles que deben ser cautelosos al hacer amigos. Porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres o valores. No solo en la sociedad, sino en lo espiritual. No solo en la sociedad, sino en lo espiritual. Los amigos influyen mucho en nuestra fe. Y en las malas amistades hay algunos que son habladores de vanidades. Y Pablo nos dice que no debemos ser engañados con palabras vanas. Veamos el libro de Colossenses. Colossenses capítulo 2. Veamos el libro de Colossenses. Vamos ver el libro de Colossenses. Vamos ver 1 de Timoteo capítulo 6. Vamos ver 1 de Timoteo capítulo 6. Este se ve el libro de Timoteo capítulo 6. Vamos ver 1 de Timoteo capítulo 6. Veamos la versículo 20. Versículo 20. 21 Estas vanas palabras se refieren a tradiciones del hombre filosofías y huecas sutilezas y también rudimentos del mundo Estas charlas seculares no son de acuerdo a la verdad van en contra de la palabra de Dios y niegan a Dios Por eso Pablo nos exhorta a ser cautelosos y estar atentos ante estas palabras y debemos apartarnos de ellas Por eso para un cristiano es bueno no estar implicado con estas personas porque estas obras enfurecen a Dios No debemos acercarnos demasiado a ellos para no estar implicados y recordarnos mantenernos lejos de estas personas Por último, veamos 1 Corintios 最後, veamos 1 Corintios capítulo 13 Versículo 4 Versículo 4 Vamos a tomar este pasaje como la conclusión de hoy Este pasaje nos es muy familiar muchos lo tienen de memoria pero no necesariamente comprenderán su enseñanza Esto es el amor de Dios 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 No importa si para Dios o para Dios No hay que cumplir con las autoridades No hay que cumplir con las autoridades Es el amor de Dios Es el amor de Dios No hay que cumplir con las autoridades como Jesucristo que se sacrificó por completo y fue perfecto, santo. Y así es andar en el amor. Y así es, somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Por eso, que Dios nos ayude. Para que en el que aprendamos a aprender a los cristianos, puedan ayudar a los cristianos de Dios, no olviden de que el cristianos de Dios se despegue. por eso antes de ayudar a otros recordar, cultivar nuestra espiritualidad en el amor de Dios y ser una ofrenda y sacrificio en olor fragante para Dios para poder salvarnos y ayudar a otros y poder así glorificar a Dios y edificar al hombre y así andaremos en la luz y podremos iluminar a otros y así andaremos en la luz puedan apartarse de la oscuridad y dirigirse a la luz cantemos himno número 212 himno número 212 himno número 212 que es la luz en la luz y que es el de los y el de los y y Gracias. 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 Gracias.